En realidad el combustible tiene la particularidad de que el año pasado aumentó solamente el 15% contra una inflación que fue casi el doble, por decir algo. O sea que nosotros lo que vemos en ese rubro, que en el combustible líquido está recuperando o está arrimándose a lo que perdió con respecto a la inflación. En realidad sí, este sería el tercer incremento en lo que va de este año. O sea, de 6, 6 y 6, cerca entonces de un 18 arriba de un 18%. Sí, es acumulativo, es un poco más. Entonces fue entonces el litro de nafta, la común, digamos, y la premium. Está entre 17 y 19 pesos, entre el más caro y el más barato. O sea que los precios en realidad, YPF tiene todas las estaciones con el mismo precio porque es una modalidad de consignado. El resto de las petroleras en general acompaña el aumento y las diferencias son mínimas entre un producto de una marca y uno de otra marca. ¿En el gasoil? También, la situación es más o menos la misma, los aumentos fueron parejos. Respecto del gas, hay bastante preocupación con justamente el GNC. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Ya se retocaron los precios? Hubo pequeños aumentos, te diría que fueron de centavos, que tenían que ver con acompañar o no perder rentabilidad, porque en el tema del gas lo que influye muchísimo, aparte del precio del producto, es la energía eléctrica. Nosotros tenemos un gran consumo, somos grandes consumidores de energía eléctrica. Lo que nos tienen preocupados es que hoy salió el aumento del precio del producto y la verdad que no queremos ser pesimistas, pero nos parece que cuando hagamos el número de nuestro costo real, el incremento puede llegar a asustarnos. Estamos evaluando un aumento muy considerable con respecto al precio que estábamos teniendo. No me animo a darte un número porque la verdad que hoy nos vamos a sentar con nuestros contadores para revisar bien, tratar de modificarlo lo mínimo posible porque es un producto que justamente lo carga la persona que más consume porque lo usa para trabajar, los taxistas y demás, me parece que va a hacer mucho ruido. ¿50% hablaban? ¿Es así? No, 300%, pero sobre el precio del producto, que tiene un precio muy bajo, digamos, en la composición de... pero es un aumento considerable. Ustedes hablan de que la tarifa que se expende en las justamente estaciones de servicio podría superar el 50% que hoy está en 6.20, ¿podría llegar a las 8 o 9 pesos? La verdad que no me animaría a decírtelo, pero el aumento me parece va a ser muy considerable porque, por lo que tengo entendido, el precio del producto de un peso aproximadamente se fue a 3, un 300% de aumento.